Música Y entonces tenemos que tener un partido, que será el partido posible, en el frente, y en el frente posible. Nos vamos a presentar en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Puerto Rico, en Saúl, y en Tucumán, en San Juan, en la Pinta. Somos una línea nacional de Perú. Puede ser el fiscal de una ciudad a la avenida, sin cada medida, de 5 hombres preparados para ganar, como ciudades, como una legislatura en pobreza. Y acá, la verdad, es el que hay una manera, de la gente que está entregando, con otros impuestos, a la gente que está entregando a la avenida. Nos vamos a contar con todo el proceso de los procesos. Y vamos a seguir, porque siguen nada aprendiendo, porque estamos enseñando.